Hashtag de Chey Chey Vamos a ver Esa es la tercera edición Si, palmas, palmas, palmas Por favor, es el público lo pide Y el público lo tiene Y el día de hoy El hashtag de la Chey Chey Nada más y nada menos Que nos toca si no trabajara En tele Bueno, obviamente venimos aquí a buscar a los chicos Y a las chicas de Esto es Guerra A que me digan que es lo que hubieran hecho Si no trabajaran en este momento En televisión, Mary Lee Barren seguiría vendiendo hamburguesas Los hermanos Tim Palau Ellos estarían, por ejemplo, de Personal Trainer Vamos a buscarlos a que ellos mismos Nos cuenten que es lo que hubieran hecho Aquí están En realidad reunidos Y yo me voy a meter, me voy a infiltrar No me interesa No suena, no suena ¡Eso, chicos! Dios mío, están todos acá Yo me meto en la boca del lobo ¡Hala, con esas curvas no vamos a la selva, Roca! Ven, 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 ven ¿Cómo es Roca? Miren, escuchen El hashtag ¿Qué pasó, Rafa? No, porque yo creo que nosotros Si no estuviéramos en la tele Haríamos el mismo trabajo Si no trabajara en tele ¿Qué hubiera hecho, por ejemplo, Facuendo González? Yo quería actor porno De todas maneras Sí, yo Stripper Y bueno, justamente creo Con la Zunguí en Brasil Y los billetes como, ¿eh? Ah, sí Y los billetitos acá en la... ¡Claro! No, como sea, te recluseaba Ya hice un par de veces Ya lo hiciste, Rafael Antes de la fama Antes de la fama No tiene ningún problema ¿Tú hubieras regresado a eso también? ¿Sí? ¿Lo harías ahora? Si no estuviera en la tele Estaría en lo mismo Estaría en la vida nocturna A pesar de que puedo volver a hacerlo Pon mi teléfono acá abajo Para contratos Para maltratos también Para contratos y maltratos Ahí va y vengo ¿No puedes hacer, por ejemplo Una prueba o una demostración De cómo bailaba Rafael Carlos En esas épocas? Por favor, póngalo A su madre Tiene movimiento todavía Ahora, por favor Ahora Haz una escena de esta chamba Con Sheila No, no puedo, no puedo No se puede, Roja Está guapa, Roja, últimamente Déjame felicitarla, ¿eh? A ver Por favor, señor camarógrafo ¿Puedes enfocar a los hombres Mirando a Sheila, por favor? Acá está Los degenerados en boqui, por favor Hacen todos los tontos No agachen la cabeza, por favor No agachen Escúchame No agachen No agachen No agachen Jota, mira también No agachen cuando estaban mirando Dile la verdad, dile la verdad ¿Qué harías tú si me estoy en la tele? Mira, esa es una pregunta Que me la hicieron Y la verdad no le pude contestar Yo creo que no me da la Victoria's Secret Ay, 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 ay Con sus alas y todo Bueno, Jota El hashtag el día de hoy Tú lo tienes que leer Tú lo vas a decir ¿Cuál es el hashtag el día de hoy? Si no trabajara en tele ¿Qué estuviera haciendo? Yo hubiese sido doctor ¿Doctor? ¿Para curar los corazones rotos? ¿De aquellas muchachas? Doctor para... ¿Ah? ¿Ginecólogo? No, para... Para yo ayudar a todas las chicas Que están en la tele ¿Ah, sí? Cirujano plástico Son naricitas Nariz ¿Cómo está la mía? A ver, usted analice Analice la situación Yo veo ya por ahí Ya está, ya está Cirujano plástico A mí me hubiese gustado bastante Solo que ya después Cuando te pones a ver Que son 5, 8, 10 años Ya como que... Es una carrera difícil, Jota ¿Cómo eras tú en la universidad O en el colegio? Aplicado Gino era la que sacaba el 9 Yo sacaba el 19 Ah, otro 9 El cerebrito se reparó Cada uno con a mí Si no trabajara en tele ¿Qué hubiera sido? ¡Uh, García! Tú haces de todo últimamente Sí Mira, pero si no trabajara en tele Hubiera sido piloto avión Piloto avión, claro ¿No piloto de carro? No, ya, 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 ya Claro ¿Cómo estás a las alturas? Pero no, nunca es tarde ¿Puedes hacer ahora o no? Sí, voy a esperar a que Peter me bote Nomás para acá Si no trabajara en tele Hubiese seguido cortando lechugas en Canadá ¿Lechugas en Canadá? Sí, en el campo Sí, claro Arrodillado Tiene que usar lo que tiene de experiencia Y él lava bien plato Hubiese sido cocinero Ah, claro Me encanta cocinar ¿Para qué? Y son los caseros del hogar también Sí, claro, también Como todo un caballero Como todo un hombre Qué lástima que nunca hayas tenido uno Che Me toca, ¿no? Pero bueno Entonces hay hombres todavía Así como tú Mira, acá nomás hay Uno La verdad hubiera acabado mi Mi carrera Y la hubiera ejercido ¿Qué estudios hay tú al lado? Ingeniería industrial Pero para ser ingeniería industrial Buenas notas tenías De todas maneras De todas maneras, es verdad En el colegio no Lo voy a ser sincero Pero en la pre salí primero Y estaba en décimo superior en la universidad Eran tres Oh my God ¿Cómo pero? Sí, en una buena universidad Habían dos en el salón ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejaste en la carrera? Eh, mejor prefiero no decirlo Pero Hubiera acabado y hubiera sido trabajando en la fábrica de mi abuelo Hoy en día trabajo pero no ostentando el cargo de ingeniería industrial Ah, pero nunca es tarde Nunca es tarde, es verdad Aún estoy chivolo ¿Podrías regresar? ¿Te gustaría regresar? Tengo que regresar Ah, mira Sí, me encantaría Si no trabajar en tele Si no trabajar en tele Si no trabajar en tele ¿Has sido Patricio Parodi? Hubiera sido locutor Trabajaría en radio Estoy en radio, claro De siete a nueve de la mañana de Onda Cero No, no fue pato No fue pato, no fue pato No, no, ché A ver, tú Si no trabajar en tele Modelo de Victoria's Secret ¿Sabes qué podría ser? Hubiera sido modelo de radio De todas maneras Portada todavía ¿No te gustó entonces seguridad? No, 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 no Tampoco, no Tampoco, tampoco Nunca pensé Ni nunca en el colegio Me dediqué a cosas así Delante del público Porque era bien tímido Bien rechoso Fuera de broma Si es que no hubiera trabajado en tele Sí, yo creo que sería Hasta profesor de un gimnasio Trainer O profesor de educación física Porque ponte He sido profesor de matemáticas He sido profesor de matemáticas Sobre todo con niños Porque son como que A veces más palomillas No tan niños Pero sí como que De primera y de primaria Si no trabajara en tele ¿Qué hubiera sido Pancho Rodríguez? Uy, ¿qué hubiera sido? ¿Torista, talista? No, es que yo he hecho de todo Te juro que yo he trabajado Hasta en la construcción Cuando supe que iba a ser papá Me puse a buscar trabajo No tenía, justo tenía Un amigo que su papá Era jefe de obra Me dijo Vente a trabajar por mientras Con razón Y tú haces esa fuerza Te meto de todo Te juro Y tú sabes Cuando uno es padre Uno se la rebusca Y se la requete Contra rebusca ¿Y otro trabajo Que hayas hecho Que nos puedas contar? Buena, fui vendedor Trabajé en tienda Como vendedor ¿Cómo? Por ejemplo Vamos, tenemos un producto Pancho, ¿cómo haces Para vender un producto? Porque, claro Tú tienes bastante labia Eso sí Y no lo vamos a negar No lo vamos a negar Uno de mis primeros Trabajos de vendedor Fue en una tienda De ropa de mujer Deportiva Y era espectacular Porque llegaban puras mujeres A comprar Porque me tiendes Y yo tenía que estar ahí Y las tías No sé Me decían Oye, ¿cómo me quedaba? Y me mostraban Pues yo ¿Qué es tuve? Estaba feo Te ayudo, te ayudo Tu cosita Si necesitas asesoría Panchito está ahí En la exposición ¿Ya? Amigas La secuencia sigue Y esta vez Tercera de este No hay ex No hay ex No hay ex No hay besos No hay, no hay besos Compañero de trabajo Nada más aquí con Mario Ahí está, reclama En vivo Compañero de trabajo No más Compañero de trabajo ¡Ese es el loco! ¡Ese es el loco! Bueno, mía En la tercera edición Del Hacha de la Shei Shei Si no trabajara en tele ¿Qué hubiera sido Ángel y Saga? Bueno, seguro No me van a creer ya Pero yo hubiera seguro Trabajado en bancos Porque yo estudié Administración bancaria Administración Claro, pero es como No voy a saber yo De matemáticas Si dos por dos Es oferta ¿Y cuatro por cuatro? Este, ofertón No, no, no Esa que me... ¿Cómo te hubiera gustado Trabajar en un banco? Sí, trabajar en el banco O tal vez hubiera sido Flyhost Por no decir aeropuosa O si no también Decoradora de interiores ¿No? Esas cosas también me gustaban Pero todo se fue Transformando de la nada Y terminé en el canal cuatro ¿Te imaginaste en algún momento Trabajar en televisión O se dio de la nada? Te lo juro que para nada No es que yo estaba en el colegio Y decía voy a trabajar en tele Jamás O sea, yo anfitrionaba Modelaba para poder Este... Para mis estudios No Para poder tener mis gustos Y estudiaba Administración bancaria Pero así Como que cosa de amigas Amigas Llegando a la televisión Pero jamás pensé Tener tanto tiempo Que ya tengo ocho años No pensé en ser En un programa así Jamás Pero hoy en día Ya obviamente me gusta todo Me gusta la conducción Me gusta actuar Me gusta estar en el programa En el banco Hay que contar muchísimo dinero Angie Eh... Yo soy una persona honesta No habías Angie Porque si te encuentras Por ahí una plata Un montón Tú tendrías que devolverla ¿Cómo harías? Sheila Yo soy honesta Por favor ¿Qué te pasa Sheila? A mí tus aretes están bonitos ¿No? ¿Cómo trabajabas de todo? No Yo he hecho de todo He hecho un poquito de todo A esta altura de mi vida Yo sería un próspero empresario Dueña de mi propio negocio De comida rápida Dígase Tendría mi carrito son cuchero Yo creo que tendría mi food truck ¿A que no adivinas qué vendería? ¿Hamburguesas? No, no No, hamburguesas no ¿Qué cosa venderían? Hígado Hígado encebollado Hígado acevichado Tipo como Rebozado Hígado saltado Hígado al horno No hay eso Es que a la gente no le gusta el hígado Pero a ti es su especialidad Últimamente Me encanta el hígado Me encanta Sí, me encanta Mario, es que eres muy renegón ¿Cómo serías entonces para controlar eso? No, pero uno con mano dura No No, uno tiene que estar ahí El ojo del amo en cuerno de ganado Uno tiene que estar ahí en el negocio Uno tiene que hablarle a los trabajadores Así con paciencia, con educación Por ejemplo Haces de mal Le dices Ah, bienvenido Cuando tú le hablas bonito a los trabajadores Funciona tranquilo Sí, sí Pero bueno Mario, claro Nosotros sabemos que tú Trabajabas y estudiabas a la vez Sí, sí, sí Esa época, claro Ya, y cómo así entonces tú apostaste y decidiste darle todo a la televisión Porque es que fue suerte Mario En realidad fue Pepe Luchín el que apostó por mí Pepe Luchín, te llevo aquí en mi corazón No, no, pero yo también en su momento Cuando Pepe Luchín me propone la idea de entrar a combate No tenía ni idea de qué era combate No tenía ni idea de qué era la televisión O sea, de cómo funcionaba Y yo tuve que sacrificar mi trabajo y mis estudios Porque yo era becado Entonces al salirme del negocio en el que trabajaba Perdí mi beca Entonces sí fue una apuesta Una decisión complicada para mí Porque yo me estaba yendo a la aventura Yo no sabía No tenía ni idea de qué iba a hacer A mí me dijeron que era un premio de competencia Y punto Y que había un carro de premio Yo quería el carro para pagar mis estudios Pero me la jugué Y bueno, que estoy hablando contigo Después de ocho años, ¿no? Estás igualito cuando comenzamos también hoy Y tú también, amigo Si no trabajara en celos ¿Qué hubiera sido la chabelita? Pero sabemos que eras bailarina Y muy bien O veterinaria O veterinaria Sí O bueno, no, ¿sabes lo que iba a hacer yo antes? Ginecóloga Yo hice mi premio en la Cayetana y todo Pero al final cambié de opción porque quería bailar Te hubiera gustado también ser cantante ¿Tienes buena voz para el canto? ¿O no? O no, o no, o no Te lo voy a hacer Yo no, yo sí No la hago, no la hago Pero Pícaro, pícaro Yo soy de profesión administradora de empresas Tú estudiaste en la universidad Yo con mi trabajo en la televisión En recargados Me pagué mi universidad Pero si nunca hubieras trabajado en televisión Entonces eres una empresaria Yo odio a los abogados, ¿ya? Porque siempre tienen la razón Pero esto que Dios me dio la boca Tengo una labia para conversar a la gente Y para discutir los temas que a mí me parecen Donde tengo la razón Por ejemplo, lo vemos Cada vez que tú te enfrentabas Por ejemplo, con Rosangela Tú te defendías muy bien O con Michelle Soife ¿Qué es ella? Para ganar plata Cirujana Cirujana Todas pasan por mí Me van a operarlas a todas Pero me das cáncer No, hermano, hay que pagar Hay que pagar Solo puedo felicitarte Que tus hashtags son un éxito Son un éxito Obvio Y ahora la tercera edición Hipócrita, hipócrita ¡Oh, oye! ¡La Rose! Mira, ella para empezar Ven a invadir mi espacio ¡Ay! Perdón Comparte el camerino, chicas Esta es una novedad para mí No, no Lo que pasa es que Escúchame, déjame Se aprovechan ¿Ya? Como le faltan unos días Ya la Rose está Y hay que invadir el camerino de la Rose Oye, no, es verdad Richi, esta no es verdad De verdad, que feo ¿Qué haces acá? Cualquiera me escribe ¿Qué haces acá? Si no hubieran trabajado en televisión ¿Qué hubiera sido Michelle Zoyfer, por ejemplo? Yo hubiese sido Una diseñadora muy, muy reconocida Que por cierto voy a estudiar diseño Porque no me voy a quedar así Con mis ganas de haberlo hecho ¿No? Claro, si tiene modelo El principito ¿Cómo? Claro, pues si va a diseñar Entonces el principito Que haga algo, ¿no? Que modele al menos Claro, claro Podría hacer trabajo Eso se dedica a modelar Pero Richi, tú claro Antes de trabajar así Entrar al reality y eso Tú ya cantabas Bailabas Yo veo tele Como parte de la música El arte, todo eso También hubiese sido Una buena Persona política Me gusta la política, hermana Pero Richi a la política Entonces Richi, claro De repente alguna Distrito o Ventanilla ¿Qué hubieras hecho por ejemplo Por Ventanilla? Bueno, para empezar Terminar poner agua y desagüe En los sitios donde no hay Todo ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, pero claro Mira, primero Mira hijita Yo lo primero que hiciste Es jugar de Ventanilla ¿Ya? Yo tengo mi casa en Ventanilla Y todos conocen Mi casa toda la vida Todavía la tengo Sino que ella es mi vecina Por eso me hecha Para colmo Para colmo Me la encuentro Me la paro encontrando Por ahí cerca Tú sabes ¿Qué es el modo primero? Yo Yo Ya tú me sigues Tú ya siquiera me sigues Escúchame Bueno, entonces Richi Pero obviamente Si tú te pones a gobernar Y meterte el tema de política ¿Qué leyes pondrías? ¿Qué leyes pondrías? Espectorar a esa señorita De nuestro país Porque necesitamos amor Gente buena No venenosa Yo me siento acá Yo me siento acá Y Ros ¿Tienes ganas de hablar? Y decir también Tu punto de vista Me gusta la falsedad Ay Así de ser a Michi Ay, qué lindo Te vas súper bien Con tu jasha Dile la verdad Que no lo está haciendo bien La chela Ay, es un éxito La gente está Está participando No, tampoco Estás aprendiendo Hijita ¿Queremos saber tú? No, papá Estudio también quiero Rose ¿Qué hubiera sido Si no trabajaras en televisión? Ay Dios, yo te digo Que tú eres así burraca Porque es bien chismosa Todos lo saben Tu primer trabajo, Rose ¿Vendedora de qué? De ropa Vendedora de cuentos De flores Porque ella nos está engañando todos De qué buena gente Y nada ¿Qué pasa creer a la Michi? No sé Más falsa que sus extensiones ¿Qué pasa por favor? Entonces tú vendías ropa Sí, vendía ropa ¿Qué tipo de ropa vendía Rose? Ah, sí De una boutique Sí, de una boutique ¿Cómo vendía Rose? Para que la mercadería salga rápido Ah, sí Carisma, carisma Bueno, yo estoy por acá viendo A ver qué me compraré No sé qué ponerme El día de hoy Yo ya la estoy escaneando Desde que entró A ver los zapatos Toda la manicure Entonces me va a comprar ¿Qué pasa? 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 No.